¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En este vídeo presentamos un nuevo kit solar residencial de conexión a red de nuestra web. Un sistema compuesto por 8 paneles JA solar, 380 vatios y un inversor fotovoltaico monofásico con 3000 vatios de la popular marca Fronius. Este kit solar, por sus características, es capaz de suministrar una media superior a los 15 kW hora día y su inversor puede ofrecer una potencia máxima de salida de 3000 vatios. Es un tipo de kit para una potencia muy habitual y por ello ofrecemos la mayor variedad posible de sistemas. Si queremos un kit de conexión a red con un inversor monofásico de entre 2500 y 4200 vatios, tenemos disponibilidad de hasta 10 opciones de diferentes marcas. Cada uno con sus particularidades, ya que tendremos opciones monofásicas, trifásicas y también con o sin batería. Lo que hace especial este sistema frente a otras marcas es su fantástico precio de adquisición, ya que en su potencia es el más económico, incluyendo componentes de primer orden como vamos a pasar a detallar. Este kit solar se compone de 8 paneles solares monocristalinos tipo PERC de 380 vatios de la marca JA Solar. Un inversor solar de conexión a red Fronius Primo con una potencia de salida de hasta 3000 vatios para red monofásica. El sistema incluye también una estructura para instalar los paneles sobre una superficie ya inclinada que tenga una correcta orientación, como chapa metálica, panel sándwich u hormigón. Además, analizaremos algunos de los complementos más interesantes para este tipo de kit. Este tipo de sistemas de conexión a red son muy interesantes para viviendas. Simplemente con el hecho de tener consumo de electricidad en horas de sol y espacio para poder ubicar los paneles, disfrutaremos del ahorro que nos puede proporcionar una instalación fotovoltaica. La energía que necesitemos cuando hay radiación solar saldrá como primera prioridad de los paneles, ya que se inyecta sobre nuestra instalación eléctrica de forma instantánea cuando se está captando con las placas. Por ello, se recomienda siempre aprovechar al máximo la franja del día en el que la energía nos sale gratis. De esta forma, para abastecer los consumos en horas de sol, se utiliza la energía que pueda ser proporcionada por los paneles. Esto se traduce en un ahorro directo sobre la factura y, además, la amortización del coste de la instalación solar será en un plazo más breve. El protagonista de este sistema es un inversor fotovoltaico de conexión a red de la reconocida marca Fronius. En concreto, es el modelo de conexión a red primo de 3.000 vatios, de tipo monofásico. Este modelo incorpora dos seguidores MPPT independientes y con un amplísimo rango de funcionamiento entre los 200 voltios y los 800 voltios, por lo que es un producto muy completo y, además, ofrece una eficiencia de funcionamiento del 98%. Puede consultar más información en el vídeo dedicado a esta familia de inversores. Los ocho paneles solares son de la marca JA Solar, de 380 vatios de potencia y 24 voltios. Un módulo compuesto por 120 células monocristalinas de alto rendimiento, con una gran relación calidad-precio que ofrece una excelente producción solar y una gran durabilidad, con una garantía de rendimiento de 25 años. Esta placa solar monocristalina PER cuenta con unas medidas de 1.776 mm de alto, 1.052 mm de ancho y 35 mm de grosor del perfil, con un peso aproximado de 20 kilos. A simple vista, se observa su diseño, que destaca por una composición equivalente a dos placas monocristalinas de 60 células que, eléctricamente en su interior, están unidos en paralelo. Tiene 6 columnas y 20 filas de células divididas en dos grupos. Por ello, en su parte central, vemos como si terminara un módulo y comenzara el siguiente. Esto nos otorga una serie de ventajas, como su mayor tolerancia a sombras. Esta distribución de células nos beneficia cuando una sombra parcial afecta alguna área del panel. ¿Qué diferencia supone que sea PERC? Las células disponen de una capa reflectante en su parte posterior dispuesta entre el silicio y el aluminio. Con ello, conseguimos que parte de la radiación que atraviesa la célula no penetre en la capa de aluminio final y sea reflejada la capa de silicio, para que se pueda absorber su energía. Gracias a esta reflexión, la propia célula es capaz de captar más energía y al mismo tiempo alcanza una temperatura inferior, con lo que conseguimos un mejor rendimiento térmico frente a otras tecnologías de células fotovoltaicas, incluso las policristalinas. Gracias a su composición de células de silicio monocristalino de tipo PERC, este panel solar ofrece un rendimiento incomparable en condiciones de baja irradiación, como climatología adversa frente a un modelo policristalino, y no se ve perjudicado por elevada temperatura como sí ocurre con las células monocristalinas clásicas, por lo que unificamos lo mejor de las tecnologías fotovoltaicas disponibles. En nuestra web autosolar.es, puede encontrar este kit solar con todas sus características, componentes y fichas técnicas de cada uno de los productos. ¿Cómo vamos a conectar este sistema? En este caso, dadas las circunstancias de tensión que soporta el inversor y las cifras de voltaje que proporcionan las placas solares, los ocho paneles se conectan entre sí en una única serie. En primer lugar, instalamos el kit de protecciones para sistemas monofásicos de conexión a red, en este caso la versión para 3000W de potencia, ya que vamos a instalar los paneles en una sola línea. Vemos que cuenta con dos cajas ICP, en las que instalar y separar las protecciones de alterna y las de continua. Por un lado, con las protecciones de corriente continua, conectamos en el inversor el negativo y el positivo de paneles solares, ambos con una sección de 6 milímetros cuadrados, que bajan hasta donde están los dos fusibles. En la otra caja ICP instalamos las protecciones de alterna, es decir, el diferencial de tipo A y el magneto térmico, necesarios para poder realizar el proceso de legalización de la instalación. Para la toma a tierra y de manera opcional, recomendamos instalar junto a las protecciones de alterna la ficha de tierra. En esta ficha conectamos la tierra de alterna, que irá del inversor a la vivienda. Realizamos ahora la conexión del neutro y la fase del inversor al diferencial. La salida del diferencial la conectamos directamente al magneto térmico y de ahí pasará al cuadro eléctrico de la vivienda. Cerramos las dos cajas ICP con las protecciones de corriente continua y alterna correctamente instaladas. Si realiza la instalación usted mismo, le aconsejamos que consulte con nuestro departamento de servicio técnico después de realizar su compra. Realizamos un recorrido de la energía y vemos. La energía captada por los paneles solares viaja a través del cableado y de los conectores MC4 hasta los fusibles de protección del inversor. En la salida de los fusibles iría la conexión al inversor. Del inversor, la energía ya transformada pasa por el diferencial y el magneto térmico. Y va directa a la vivienda para hacer frente a los consumos. A través de la aplicación de SolarWeb podremos conocer nuestra producción y conocer al detalle los datos sobre la potencia actual en paneles. La energía generada en el día, un balance energético, un historial de todos estos datos diario, mensual, anual o total. Y varias opciones de ajustes y mantenimiento. Recomendamos este kit para viviendas en las que residimos todo el año, ya que todo consumo eléctrico que suceda durante las horas de sol saldrá de la producción del inversor como primera prioridad. Concentrando los consumos más fuertes en esas horas, la amortización del sistema será en un plazo de tiempo inferior, disfrutando de un ahorro en nuestra factura visible desde el primer día. Como comentamos al inicio del vídeo, ofrecemos multitud de opciones para este entorno de potencia, aunque una de las grandes ventajas que ofrece este inversor es su gran precio de adquisición. Gracias a ser tan económico, la amortización de esta instalación será mucho más temprana y ahorraremos antes con este kit. Además, con 5 años de garantía del inversor prorrogable es opcionalmente a 10, la durabilidad está asegurada. Recuerde que, si necesita un sistema adaptado a su consumo, puede contactar con nuestro equipo técnico a través de los medios que aparecen en pantalla. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día de todas las novedades en energía solar.